Tengo que elegir hay que bajón, bueno elijo esta opción Si no te gusta, uh, perdón, esta es mi decisión No quiero quedar como un mamón, ahora elijo esta opción Nadie pidió tu opinión, esta es mi elección Tengo que elegir hay que bajón, bueno elijo esta opción Si no te gusta, uh, perdón, esta es mi decisión No quiero quedar como un mamón, ahora elijo esta opción Nadie pidió, tengo que elegir hay que bajón, bueno elijo esta opción Si no te gusta, uh, perdón, esta es mi decisión No quiero quedar con un mamón, ahora erijo esta opción Nadie pidió tu opinión